¿Qué pasa contigo? Dímelo Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Diz que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien lo sube Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de Wembozón Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede dar Pero dice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala And then you kicking and screaming a big toddler Don't try to get your friends to come holla Ayo, ayo, I used to lay low Pero si le ponen la canción Le da una de Wembozón Le da una depresión tonta Su rechaza, su rechaza no vale nada Ayo, 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 February had one วย de Wembozón Y ayo, ayo, ayo No se le ponen la canción Y yo , oye, si le ponen la canción Estaba en el tiempo Ayo, un handing an No, no, no Se compró unos panty moquinos pa' que modeles Y un perfume bonda, ay, qué rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un PH en el poblado Yo nunca le altero el PH Te quiero en cuatro pa' que grites hoe shit Se me cayó el lápiz, baby, quiero que te agaches Y yo le dije, ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico Ay, Dios mío, qué rico Él me jaló y me dijo, ven pa' acá Yo le dije lento y me hizo Yo sé que lo noto y no pude visitar Dejar de mirarlo y me hizo Él me invitó a salir a bailar